hola a mí me gusta los libros a mí me gusta la pizza a mí me gusta bailar a mí me gusta película de terror a mí me gusta dormir a mí me gusta mi universidad USF a mí me gusta texas a mí me gusta los animales a mí me gusta la noche y a mí me gusta la exorcista